Las formas decorativas Sanagram están diseñadas para dar el mismo nivel de creatividad a tu trabajo que se obtiene de los globos de látex y actualmente viene en una gama de tres tamaños y formas. Tenemos la estrella de seis puntos, tenemos cinco tamaños de curvas y cuatro tamaños de medias lunas. La estrella de seis puntos tiene una válvula y puede llenarse de helio. La curva de 15 pulgadas no tiene válvula, necesita llenarse de aire y ser termosellada. Los otros cuatro tamaños, 19 pulgadas, 28 pulgadas, 36 pulgadas y 42 pulgadas tienen válvulas, pero solo los de 42 y 36 pulgadas se elevan con helio. En las medias lunas, la de 10 pulgadas no tiene válvula, tiene que llenarse con aire y termosellada. En las de 17 pulgadas, 26 pulgadas y 25 pulgadas tienen válvulas, pero solo la de 35 y la de 26 pulgadas se elevan con helio. El radio de las curvas en cada una de las formas y tamaños se enclavan. Esto está diseñado para dar un alto grado de creatividad y diferentes opciones de combinación. Por ejemplo, la curva de 19 pulgadas está diseñada para encajar la estrella de 6 puntos, que también encaja en la curva de 28 y la curva de 15, que también encaja la media luna de 17 pulgadas. La media luna de 17 también se adapta a la estrella de 6 puntos, a la curva de 28 pulgadas y a la media luna de 26 pulgadas. La curva de 28 pulgadas, por ejemplo, se ajusta a la media luna de 26 pulgadas, y así podríamos continuar. También diseñamos para que los globos de formato estándar, como los círculos de 28 pulgadas y el corazón, se ajusten a las curvas de las estrellas y a las curvas y medias lunas selectas. Así que las posibilidades son infinitas, y con un poco de imaginación podemos crear diseños tales como este, que ilustran la combinación de diferentes formas y tamaños, que podría ser ampliado y de muchas diferentes maneras. ¡Suscríbete al canal!